... Gracias. Bueno, jugaron fuera a nosotros, ahí se le tendría que haber echado, boludo, dejémonos de jodermos nosotros. Es imposible venir a jugar y tener un cambio y hacer pelotudeces por el partido. Éramos boludo, éramos dos en la lista. ¿Cómo vamos a tener un cambio? No sé qué pasó. ¿Cómo vamos a tener un cambio? No podemos venir a jugar así, boludo. No podemos venir a jugar así. Para venir a jugar así, boludo. Para un poco que juega. No, juegan bien. No, para vos, pero no hay verdad. No podemos venir a jugar así. No, juegan bien. ¿Se acerson a los ciegos? ¡Dale! No hay verdad. No hay verdad. ¿Qué pasó lo que más le ha hecho acá? No hay verdad. No hay verdad. Pasa, voy a venir a la fuerza. No es bueno, no hay verdad. No hay verdad. No hay verdad. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , . , . . , . . , . , , . . ,... ,... ,... ,... ,... ,... ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 Gracias. 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 Control. Gracias. Gracias. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!